El siglo XX presentó acontecimientos nunca antes vividos por el ser humano. Las revoluciones y desarrollos que se presentaron permitieron acceder a un nuevo nivel en términos de análisis y recopilación de información científica. Si entre muchos, una persona se encargó de observar estos acontecimientos con mucho interés y se preocupó en dar vida a un mundo hipotético, en donde ensayaba imaginariamente cómo sería el comportamiento y el control del ser humano si éste se encontrara bajo la vigilancia absoluta de un régimen totalitario extremista. Conocimiento no es lo mismo que información. Aprender no es lo mismo que memorizar. Y el tiempo físico no es un bien que esté hecho para desperdiciar. Esto es Sin Vueltas. Historias, mitos y misterios, en su justa medida. 1984 es la novela escrita por George Orwell, la cual plantea un futuro distópico para la humanidad, donde el autoritarismo por parte de un dictador conocido bajo el nombre del gran hermano es quien controla toda la información que circula, así como el pensamiento y conducta que debe tener la población. El gran impacto de los traumáticos escenarios y personajes presentados en el libro despertaron en muchos lectores el interés por buscar estas mismas estructuras de control en la vida real. Se plantea que en la actualidad estamos viviendo en un sistema que podría asemejarse perfectamente en lo expuesto en 1984. Tal llega a ser su influencia que se ha vuelto común usar el término mundo orwelliano para expresar el sentimiento de totalitarismo, miedo y vigilancia de la población. Los avances tecnológicos que imaginó Orwell en los años 40 para dar vida a su obra 1984 se pueden apreciar en la vida cotidiana actual. De esta forma, investigadores alternativos manifiestan que la novela presentan las cualidades de un libro profético, cual se debe leer de forma críptica y analítica para comprender cómo funcionan los mecanismos de poder y control ocultos en el sistema. Esto no sería ninguna casualidad, ya que Orwell explora en varios de sus escritos anteriores los acontecimientos y conflictos históricos sociales ocurridos durante el siglo XX. A través de los ministerios del amor, la verdad, la paz y la abundancia propuestos en el libro, puede verse reflejada su visión y crítica sociopolítica al comportamiento y manipulación de las masas. Así, en sus libros Los días de Birmania, Homenaje a Cataluña o Rebellión en la Granja, están expuestas experiencias propias. Estas ideas generales son las que ayudarán a dar forma a su última novela, 1984. La psicología e ingeniería social es uno de los puntos claves que puede observarse durante todo el texto. La aplicación de torturas, manipulación de la información y del lenguaje, así como el uso de mecanismos de miedo para el control de las masas, son una de las visiones más adelantadas que nos presenta Orwell. La educación escolar, la desinformación, las redes sociales, el uso de la televisión o los celulares, son los ejemplos que se exponen por críticos del sistema, como los mecanismos que son utilizados en nuestra sociedad para la distracción, manipulación y control de la población. Los amplios sucesos ocurridos en nuestra civilización quedan reflejados de forma directa en esta narración bajo un enmascaramiento de ficción, pero son muchos los que afirman contemplar un paralelismo con la realidad que vivimos. Una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva, la represión política y social y la persecución de un pensamiento libre. En la actualidad se pueden ver varios diferentes tipos de movimientos que utilizan las referencias de 1984 para luchar por sus ideales y convicciones, entendiendo que detrás del sistema que oprime sus derechos está el gran hermano que busca someter a todos los ciudadanos a su régimen autoritario. La dificultad es la presencia de tantos modelos ideológicos que sostienen que su perspectiva tiene una posición de superioridad más acertada que las otras. Este arrogante acto provoca ámbitos muy susceptibles de intolerancia, muy confuso y conflictivo, en donde el fanatismo o el fundamentalismo hacia sus doctrinas hacen sesgar la visión de las personas volviéndose ellos mismos a convertirse en los modelos totalitarios como lo es el propio gran hermano de 1984.